El tradicional dulce de guayaba colombiano permanece en Santander. Bueno, esta fábrica es una fábrica de tradición familiar. La tuvieron mis padres aproximadamente desde 1955 y desde el momento en que fallece mi madre la tengo a cargo. Este es aproximadamente hace 25 años. El proceso de la guayaba es el que viene desde los cultivos. En el momento en que llega nosotros hacemos una separación de fruta, la madura, la verde y la blanca. De allí después pasa un proceso de lavado y desinfección y luego viene un proceso de desculpado. De allí pasa a cocción en unos moldes de acero inoxidable donde se le aplican sus diferentes azúcares. Se coce a una temperatura de 30 a 40 grados y dura una cocción aproximadamente de 40 a 50 minutos. Posteriormente va a los moldes. Allí se dejan tres días en enfriamiento y posteriormente vienen cortes. La guayaba de la región de la provincia de Vélez es de mucho mejor calidad para producir bocadello que otras de otros sectores del país. ¿A qué se debe esto? En esta región tenemos cambios de temperatura muy altos entre el día y la noche, lo que facilita que esta guayaba tenga un llenado apropiado y una mayor cantidad de grados Briggs. ICA ha sido un ente regulador el cual nos ha facilitado mucha mejora en los cultivos. Nos está dando la oportunidad de que nuestro producto, como es la guayaba, que es la base primordial para elaborar los bocadillos, haya mejorado un 80 o un 90%. Hoy día, gracias a Dios a la intervención, investigación y demás, y seguimiento que el ICA está realizando a estos cultivos, pues hemos mejorado y se ha tecnificado esta producción ya con 500 hectáreas que están tecnificadas en todo el sector de la provincia de Vélez. Actualmente, el ICA, seccional Santander, realiza inspección, vigilancia y control a cultivos de guayaba, especialmente para el tema de la roña, una enfermedad causada por el hongo pestalotia, que es de las que más se incide en toda la región. ¿Qué es lo que se debe esto? Gracias. Gracias.